Ahí está, ahí está, aquí estamos con Paco, Tom Paco aquí, visitándolo en la parcela. Estamos a lo mejor de disfrutar de los mejores elotes locos. Elotes locos. Bravo, bravo. Así tienen que hablar. Aquí tenemos presente al señor Kevin. Ahí está Kevin. Kevin está sacando su bachiller. Y a Brian. Mi amigo Brian, mi amigo Kevin. Ahí está. Kevin y mi amigo Julio. Ahí estamos, aquí presente. Vamos a disfrutar ahorita una asada de elotes locos. Elotes locos, ahí está. Aquí, los elotes y el loco. No sé. Voy a decir que el loco, ¿por qué estás reventando cuetes? No, hombre. Voy a cortar los elotes y él es el loco, dice. Ah, vaya. Venga para acá, hombre. Vamos a ver lo que ha grabado Julio. Esto ya es eso, va a salir ahí. Sí, hombre. Aquí va a salir este, hombre. Pero es famoso, todas las bichas lo van a seguir. Sí. Un montón de bichas. A don Paco allí. Tengo bichas, ¿no? No hay muchos. Sí. ¿Tienes varones? Tienes muchas varones. Ah, yo compro. No, yo compro. No, está presente ya. No, está presente. Y Liceo, ya despegó. No, no, no. ¿Por qué? Qué pa, no. Vamos, vamos, vamos cortar los delotes. Vamos, pues. Vamos, pues. Lo solo. No, pues, lo solo. La llave. Allá gasto uno, no, no. Un poquito más rico. Para cocinarlo. Anda ahí lo podemos cocinarlo. No, vaya, sí. Sí, yo aquí tengo un lado. Ah. Liceo, travieso. Ay, mal rico, te tiras. Vamos, pues. Vamos, pues. Pobre gente, estoy robando la argolla. Aquí andamos con Paco, cuidado. Aquí andamos con Paco. Aquí andamos con Paco. Yo voy a ir despacio. Te comienes más ligero que yo. Mira, aquí y allá están. Locas. Allá están las locas, ve. Los relotes. No, aquí no está lo mejor que quiero, ve. No, si falta para venir a recogerlo. Como han dejado aquel, ahí, tirado. Ya. Ya. ¿Voy? ¿Voy a ir por todos ellos? Sí. Pero no, igual. No, antes sí, por todos ya, va. Aquí están, miren. Es el otro. 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 Es que antes que se lo coman los pájaros porque los pájaros lo comen y lo picotellan. Pues lo vamos a picotar nosotros más. Ok. Ya lo vamos a liberar rápido. Ya está, ya, sentarlo ya al fuego, va. Ahí está. No empaga con nada. Estos elotes van a estar delicioso, de caché. Ahí está. ¿Quién va a hacer con el que va a coginar, pues? Don Paco va a hacer, babo. ¿Qué vi? ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué vi? Busca plástico. Ahí lo está, pues. ¿Voy? Ya vamos a buscar plástico para que... Para que se encienda más. Para que se encienda más, porque no lo vas a vender. Es mentira. Este reloj hubiera, hubiera, hubiera ahí, mi hijo. Que bien, ahí le mando un poco. Je, je, je. Sí. Este Kevin le gusta respetar a la gente mayor, porque... Pues sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, yo ponía el híndre. Pero no, yo tengo la... Vamos a ver si este Kevin puede ascender un fuego. Bueno, nunca se ha visto, babo, pero... De todo se prende menos para andar haciendo otras cosas. Acá va. Así como el bus es para conseguir una novia, también puede ascender el juego. También, babo. Vale, digamos, el día de mañana, se enferma la esposa de él. Ya puede uno ascender el juego. ¿La vas a cocinar? La vas a cocinar. ¿Sí o no? Sí. Por eso dice Kevin. No, no, no. Tiene razón, tiene razón. Gracias que aquí hay que tener así. No, 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 no. Si caiga gotita así. Ponerle más fuego. No, hombre, bolsetas, bolsetas clásicas, hay, los dios, cagos peronados, hay, los dios. Ni charoné, ni charoné, ni charoné, una charoné, no, 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 no. Voy a agarrar esto. Vivo con él. Hay que observar un poco esa onda, ¿va que viste? ¿Como esta el tiempo? Usted ve de pena con una uñita que le toca una hipota ¿Lle va presa ya? No abre el guata Uy guata ¡Alga, padre! Cuidado ahí Vamos a poner la boca No, hombre, apagó el fuego Apagó Bueno, ahorita ya sentimos el fuego Hey, Vergon, que aquí no pega mucho la brisa, vej Si, por eso le hice allí ¿Por qué botaron este, po? No porque no cabe Pero después le vamos a dar un espacio allí para ponerlo Si, para que abraza, Vergon No, toma aquí ese careto No, hombre, así también se puede poner Ya va a ver Ya va a ver Este le voy a poner Sudado, eh Hmm? Sudado Sudado Bueno, Francisco, ponelo así Ya va a ver San Francisco, flores Ya puede usted ser Ya vamos a apartar allí No, si es como cualquiera, va Cualquier comelote Cualquier comelote Chispa 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 No, es muy grande Mejor Acá es el niño que se volaba Ya está el de Cásame el cuerpo, cáme el cuerpo Cásame el cuerpo No, es que no dije que No, es que no dije que y este este malo miren como quedo bien bien, listo despues tienes que tomar agua creo que lo es corto jajajaja si papá yo no me vuelve a grabar si todavía me vienen grabando luego le vamos a hacer memes jajajaja le va a hacer memes como es esto? bueno, voy a esperar que lo hacen los suyos de ustedes, pueden ser los niños verdad? pues si.ajajaja hay espacio ponemelo bien ponemelo bien ponemelo bien ponemelo bien ponemelo bien el mío me gusta el carro yo ahorita estoy quemado pasmado un poco no, es impasmado ya este para que salga la relación para que salga la relación para que para que queden esto han ido para ir a comer elote ella que es ya impasmado te lo mando a decir mira, lo mire humilde a ver es humilde el tizón le sirvió de junitas elote ella le dijeron a ella también a ella también ahí está no, ni modo, que lejos ahí está el que no le importa jajaja jajaja mire como truena dame la vuelta el millo a la puya es que el tronudo porque está reventando el palo jajaja palo debe que está mira mira es que vos todas están brotando eso ni lo estoy tocando es que no, no lo estoy tocando no, no lo estoy tocando yo le dije que lo pongas todo así no lo podes dejar no podes quemar el palo si, si es verdad se le va a quemar agarra se le quema se le va a quemar el palo pito jajaja avisa 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 vaya vaquita aquí le van a quedar como amores la dolar por eso a los cora a cora no es el barcarero igual que los demás eso no pero vamos a trabajar más a cora a cora se las va a girar así ay no es el único no es el otro 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 no es el otro